Cuando escuchas el noticiero Que otra guerra acaba de estallar Que millones aún se mueren de hambre Que el ozono ya se va a acabar Que el SIDA mata a mucha gente Que dos hombres se van a cazar Que han hallado al eslabo perdido Y otros locos matan por matar Necesitas entender que hay alguien Que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr la sangre Que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien Que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle A los niños y mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede brillar Medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar La esperanza para el mundo hoy Él nació en un muy pequeño pueblo Su madre era una esperanza para el mundo hoy Pues su vida perseguía un rey Su padre era carpintero Hasta los treinta años la ayudó Vino a cambiar a todo el mundo Solo tres años de predicador Él nunca escribió un libro Cuando entre los ladrones se murió Todos los hombres que un día vivieron Y los ejércitos que un día vendrán Nunca cambiarán Nunca cambiarán a este mundo Todo esta vida la humanidad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy Y hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy ¿Sabes qué? La razón de mi vida es Jesús Y ese es el deseo de mi corazón Es que sea el tuyo también Y si tú necesitas A Dios en esta noche Mira, Dios no está metido en una iglesia Dios no está metido en ninguna religión Ni Jesús vino a morir por unos o por otros Vino a morir por cada uno de nosotros ¿Por qué no cantamos juntos esto? ¿Por qué no cantamos juntos esto? El coro de esta canción ¿Qué te parece? Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que todo va en nuestra contra Y la luz que nos alumbra Parece que lejos está Está, está, está No voy a mirar No voy a mirar Atrás No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar Atrás Hay una senda que seguimos Que es la de nuestro maestro Que con tres cabos en su cuerpo Él nunca dijo ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Yo quiero pagar Yo quiero pagar Yo quiero pagar El precio Y si es el tren sin mi vida Eso es lo que quiero pagar A ver ayúdame con el coro Si se lo sabe ¡Fuerte! No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar Atrás Aunque me cueste la vida No voy a mirar Atrás En Cristo dio su vida Yo también daré la mía No importa No importa cuate precio Yo siempre le voy a seguir A seguir A seguir A seguir A seguir Le voy a seguir Le voy a seguir Hasta el fin Aunque el camino sea duro Yo siempre le voy a seguir No voy a mirar A ver ayúdame ¡Fuerte! No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar Atrás Aunque me cueste la vida No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar Atrás Aunque me cueste la vida No voy a mirar No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste Navidad, no voy a mirar atrás Ya me había casado de tantas mentiras, de tantos rojos y de tanta hipocresía Pero cuando caminaba por el bulevar, me encontré un amigo y me puse a platicar Y me dijo, escucha bien lo que te voy a hablar Lo que te han aconsejado no te va a aliviar nada Ni te va a ayudar para encontrar eso que tuvo es con tanta ansiedad Si tú quieres cambiar y ya no ser igual No te atento, ponte tu chafón, te va a pensar que Cristo es el camino Que alumbrará todo tu destino Él es la luz que murió en la cruz Cambio tu vida, acepta que Jesús Voy a mirar atrás Voy a mirar atrás Voy a mirar atrás Voy a mirar atrás Estoy sentado en este tren Miro por la ventana Los sueños que no pudieron ser Traigo mi maleta aquí En ella cargo Todo lo que está dentro de mí Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar Hasta el final Atrás dejé solo un cajón Lleno de palabras Que dijeron Nunca llegará Y hoy sentado en este tren Yo miro adelante Yo sé que pronto llegaré Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar Hasta el final No pararé Hasta el final Yo llegaré A donde tenga que llegar Y si al final No logro llegar Que no sea porque yo no lo intenté Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Es decir, la canción dice Ay, ay, ay Ay, ay Cómo le fue Cómo le fue Cómo le fue Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y ella no sabía Y ella no sabía Qué estaba pasando Ella se dio cuenta Que todos sus sueños Se le fueron En ese momento Y Final de la historia Es este El niño le hizo Un barquito de papel Pero Ella al final Ella entendió Que su felicidad No la iba a encontrar En lo que Ella quería hacer Sino en la risa Que provocaba Aquel niño Que le había hecho Un barquito de papel Y sabes que Tu vida y mi vida Son muy parecidas ¿Sabes por qué? Porque tú nunca vas a encontrar La felicidad En lo que tú quieras hacer Sino en lo que Dios quiere Que tú seas Dios se tenga esta canción Y dice así Echa el sac Esa es la historia Que yo quiero relatar Y que hoy contaré Es sobre aquello Quita de papel Y como le fue Ella quería formar parte De algún libro Que fuera intelectual Quizás la primera hoja De venta internacional Y como le fue Pero el día No entendía Que pasaba Con tanto doble En las manos De aquel niño Que jugaba Doblando la bestrade Tantas esquinas Tantos picos Tantas formas Sin saber por qué Todos sus sueños De ser parte De un gran libro Rezaron a caer Y dice Y dice Que tal chino Nunca fuiste creada Para formar parte De su enciclopedia Que se la pasa encerrada Que tal chino Nunca fuiste creada Para que la puta Llegará a tu piel Y te dejara bien marcada Que tal chino Nunca fuiste creada Para formar parte De su enciclopedia Que se la pasa encerrada Que tal chino Nunca fuiste creada Para que la puta Llegará a tu piel Y te dejara bien marcada ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Pero la historia de la hojita no termina tan solo aquí Sino en la orilla de aquel río donde el niño decidió ir Entendió que su felicidad no estaba dentro de un libro más Sino en la risa de aquel niño que cuidaba que era un barco en andamá ¿Qué dices? ¿Qué tal si no capiste creada para fumar? Pármelo en ese psicopedio que se la pasa cerrada ¿Qué tal si no capiste creada para que la tinta llegara a tu piel y te dejara bien marcada? ¿Qué tal si no capiste creada para fumar? Pármelo en ese psicopedio que se la pasa cerrada ¿Qué tal si no capiste creada para que la tinta llegara a tu piel y te dejara bien marcada? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le fue? Cómo le fue Cómo le fue Cada cieno que ofrece creada para por más parte de esos cinco pedazos Cómo le fue Cómo le fue Yo quiero invitarte A que le abras tu corazón a Jesús Déjalo entrar Y nunca más Solo estará Déjalo entrar Y nunca más Solo estarás No hay más grande amor Que este Que aquel que por aquel ama Su vida da Si encuentras alguien que así te ame Ábrele tu corazón y déjalo entrar Déjalo entrar Y nunca más Solo estará Solo estará Déjalo entrar Y nunca más Solo estará Si alguien cree que tú Vale la pena Vale la pena Y te busca Y te busca No importa No importa Si él está Si él está a la puerta hoy Y te está llamando Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Y déjalo entrar Déjalo entrar Y nunca más Y nunca más Solo estará No lo dejas sentar No lo dejas sentar No lo dejas sentar Y él entrará Y él entrará En ti Y nunca te dejará Y nunca te dejará Déjalo entrar Y nunca más Solo estará Solo estará Déjalo entrar Y nunca más Solo estará Déjalo entrar Y nunca más solo estarás 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 y nunca más No hay solución necesita mi ser Necesito encontrar el porqué Las preguntas me atacan no me dejan ver Quiero encontrar la verdad y entender Yo le pregunto a la historia que fue aquel que pasó el tiempo ¿Dónde estoy ¿En dónde estoy? Si dice que no existió Yo le pregunto a la psicología se me puede explicar como 12 hombres como 12 hombres sin valor ¡Ay, ay, 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 ay! una solución una solución necesita mi ser Yo le pregunto Yo le pregunto a la vida Dime si es que Dime si es que no nos pueden ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que nadie lo puede negar es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier nesera, hay miles de evidencia Creo que nadie lo puede negar, es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier nesera, hay miles de evidencias que no pueden negar ¡Suscríbete al canal! Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor Encuentro perdón para mí Mi esperanza he puesto solo en ti En ti confiaré Mi Dios Y así como en el cielo están Miles de estrellas, tu misericordia es En ti mi descanso eterno está Eres mi fuerza, no hay nada que temer En ti confiaré Mi Dios En ti confiaré Mi Dios Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor Encuentro perdón para mí Mi esperanza he puesto solo en ti En ti en ti confiaré Mi Dios Y así como en el cielo están Miles de estrellas, tu misericordia es En ti mi descanso eterno está Eres mi fuerza, no hay nada que temer En ti confiaré Mi Dios Mi Dios En ti confiaré En ti confiaré Oh 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 E ti confiaré mi Dios, confío en ti E ti confiaré mi Dios Confío en ti, Señor E ti confiaré mi Dios E ti confiaré mi Dios E ti confiaré mi Dios En ti confiaré mi Dios Amén 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 Me es difícil explicar lo que he venido a hacer Pero quizás no entenderás nunca por qué Por qué No espero que me entiendas todo lo que tengo que decir Pero creo que entiendes que este es nuestro hasta aquí Nuestro hasta aquí Y es que encontré Lo que tanto busqué Y ahora me quema Y ahora me quema Es increíble como ahora tan claro puedo ver Antes vivía engañado por ti Ahora lo sé Lo sé muy bien Pero hasta aquí llego contigo Nunca más regresaré No me ruegues que me quede Pues no lo haré Adiós mundo mío Y es que encontré Lo que tanto busqué Y ahora me quema Y ahora me quema Me quema Me quema Solo vine a despedirme Decirte hasta nunca Justo en conocerte Justo en conocerte Ahora alguien vive en mí Alguien que dio todo por mí Y sé que solo hasta aquí Duro nuestra amistad Pronto me olvidaré Y tú no sabrás Quién soy Y es que me quema Me quema Me quema Me quema Y es que encontré Lo que tanto busqué Lo que tanto busqué Y ahora me quema Y ahora me quema Y ahora me quema Y ahora me quema Me es difícil explicar Lo que he venido a hacer Pero adiós Adiós Me pregunto por qué La vida La vida es así Tan injusta Para algunos Si con una canción Pudiera el mundo cambiar La cantaría Hasta que cambie Todo el mundo Pero no Una canción No bastará Pero no Una canción No bastará Si pudiera Si pudiera Llevar Esperanza A aquel Que no encuentra Futuro Y con una canción Llenaré el corazón De aquel Que siente El vacío Más profundo Pero no Una canción No bastará Pero no Una canción No bastará Y aunque no puedo cambiar Y aunque no puedo cambiar Al mundo Déjame intentarlo Pero no Esta canción Se la quiero dedicar Aquel que está solo Y sin ilusión Al que se siente sin hogar Aquel que solo quiere paz Y esperanza Y esperanza Pero no Una canción No bastará Pero no Una canción No bastará Pero no No bastará ¡Hoo! 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 Esta canción se la quiero dedicar Aquel que está solo y sin ilusión Al que se siente sin hogar Aquel que solo quiere paz y esperanza Aquel que busca tu oportunidad Aquel que quiere ser una salida Aquel que quiere conocer a Dios Aquel que quiere amar Aquel que quiere amar Aquel que se mire en el cielo Aquel que busca y encontrará Aquel que ama pues a ser las vidas Aquel que quiere más Aquel que quiere más Ábrelo en tu corazón Deja que el mundo te llene Aquel que quiere más Aunque esté en el rincón más oscuro Donde la luz no alcanza a entrar Sé que tú ahí estarás, sé que tú ahí estarás Tu mano me rescatará Aunque pase por el valle de la muerte Y las sombras me quieran dominar Sé que tú ahí estarás, sé que tú ahí estarás Tu mano me rescatará Puedo estar confiado que tú siempre aquí estarás Siempre a mi lado Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Aunque quiera la desgracia Visitarme Y la plaga aceche mi mora Sé que tú ahí estarás Sé que tú ahí estarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tu mano me rescatará Tu mano me rescatará Puedo estar confiado que tú siempre ahí estarás Siempre a mi lado Siempre a mi lado Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca, 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 nunca me abandonarás Tú siempre has sido fiel Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Has prometido que conmigo siempre estarás Siempre estarás Has prometido que tú nunca me abandonarás Puedo estar confiado Que tú siempre aquí estarás Siempre a mi lado Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Frío invierno Aparente soledad Noches largas En medio de la oscuridad Cuando yo te conocí Te prometí que iría Hasta el fin del mundo por ti Hace tanto tiempo prometí Que mi vida sería para ti Y el día de hoy estoy aquí Para decirte que es lo mismo que prometo hoy Mujeres negras amenazan con llegar Fuertes vientos en medio de la adversidad Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Te prometí que nunca Te iba a dejar A ti Hace tanto tiempo prometí Que mi vida sería para ti Y el día de hoy Y el día de hoy estoy aquí Para decirte que es lo mismo que prometo hoy Hace tanto tiempo prometí Que mi vida sería para ti Y el día de hoy estoy aquí Para decirte que es lo mismo que prometo hoy Hace tanto tiempo prometo hoy Que mi vida sería para ti Y el día de hoy estoy aquí Para decirte que es lo mismo que prometo hoy Hace tanto tiempo prometo hoy Que mi vida sería para ti Y el día de hoy estoy aquí Para decirte que es lo mismo Hace tanto tiempo prometo hoy Que mi vida sería para ti Y el día de hoy estoy aquí Y el día de hoy estoy aquí Y el día de hoy estoy aquí Para decirte que es lo mismo Para decirte que es lo mismo que prometo hoy Y el día de hoy estoy aquí Y el día de hoy estoy aquí parar, lo más fácil es huir, puedes esconderte más, hacer como que no ves, como que no estoy aquí, tampoco quererme oír. ¿Y en dónde te esconderás? ¿En dónde te esconderás? Si no puedes huir de mí, aún puedes pretender que no quieres más de mí, pero bien sabes que sí. Puedes tú seguir así, siempre tratando de huir, pero yo estaré siempre aquí. ¿Y en dónde te esconderás? ¿En dónde te esconderás? Si no puedes huir de mí. ¿Y en dónde te esconderás? ¿En dónde te esconderás? Si no puedes huir de mí. Huye a dónde quieras, no importa dónde vayas tú, mi amor a tu alcance está. Mi amor, mi amor, siempre aquí estarás. ¿Y en dónde te esconderás? ¿En dónde te esconderás? Si no puedes huir de mí. 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 ¿En dónde te esconderás? ¿En dónde te esconderás? Si no puedes huir de mí. ¿En dónde me puedesупar? Si no puedes huir de mí. Gracias.